Si nací con la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza lo voy a parar Que mi sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser goza Así funciona el corazón Lo que tú sientes Son las cinco en la mañana No, 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 no Chau.